¡Detente, detente! Sí, del 11 de marzo de 2020 Así que vamos a estar viendo qué podemos decir acerca de su voz en esta presentación Me la estuvieron recomendando, así que dije, hay que traerla Vamos a estar viendo entonces qué podemos decir acerca de su voz Tengo mi piano aquí, tenemos todas las cosas preparadas para poder empezar a escucharlo A ver cómo podemos empezar a deglosar un poco a uno de los mejores cantantes del mundo Pero antes de seguir con este video te voy a decir que por acá arriba te voy a dejar una playlist Para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo diferentes artistas Hay un montón, así que y encima después te voy a dejar una playlist de Dimash Para que la vayas a ver si es que te interesa seguir viendo de estos videos Pero también te recuerdo que estamos haciendo esto mismo que hacemos en este canal Pero en la plataforma Lila que te la dejo por acá al costado para que vayas a visitarme Ahí estamos analizando cantantes en vivo los domingos, los lunes y los miércoles a las 7 de la tarde Argentina Mediante un sorteo Si ganas me mandas el link de la persona que quieras que yo analice Y lo analizamos y pasamos un buen rato Pero también te dejo mi Instagram para que vayas a saludarme, a visitarme, a darme un beso Ahí estamos siempre y siempre se enteran de todo antes ahí Muy bien mis amigas, entonces sin más estamos en condiciones de pedirle al señor director ¡La intro! Muy bien, les recuerdo que puede parecer un poco raro por tema de copyright Ya sabemos, a veces tengo que tocar un poquito el sonido Vamos a estar tratando de usar la mayor cantidad de video posible Pero bueno, ya sabemos como son estas cosas Pero te recuerdo que acá abajo en la caja de descripción te voy a dejar el link del video original Para que vayas a ponerle me gusta, para que vayas a verlo ahí Sin mis interrupciones porque acá estamos para hablar y para interrumpir Muy bien mis chiquis, arrancamos Ok Este recital me lo recomendaron muchísimo, eh, también Ahora que me estoy acordando ¡Voy a ver! Él tiene algo, él tiene una característica muy particular que lo define mucho a él también Que es este obviamente el control que tiene sobre su laringe y su instrumento y su musculatura Pero lo que tiene es un manejo tan minucioso de la fonación Que hay momentos que está a punto de dejar de fonar pero no deja de fonar en ningún momento Es como casi que deja de fonar, las cuerdas están como muy muy débiles, ahí pasa muchísimo aire Pero nunca dejan de fonar Es por lo general cuando se va del verso, cuando se va del verso por lo general ahí es como que las cuerdas se debilitan Y hace como, hasta suena como un pequeño silbidito, no sé si ustedes escuchan bien con auriculares Puede ser que lo puedan percibir mejor Me gusta muchísimo como está manejando el tema de los volúmenes y la dinámica Para poder pasar a una siguiente parte de la canción No sé si se dieron cuenta que se siente, hay un momento que se empieza como a sentir Que va a cambiar a otra sección de la canción Combinando por muchos momentos una voz con muchísimo aire de falsete No llega a ser voz de cabeza en ningún momento Falsete Y después ya mandándole un sonido un poco más redondo Fíjate, acá tenés el ejemplo En ese Lo empieza bastante redondito y después lo abre Ok, canten ¿Ves? Mucho tuang, le está mandando bastante tuang una voz un poquito más dura ya Ok Para él, esta es una zona bastante tranquila Estamos hablando de un Si, do, fa Es una zona que para cualquier persona Normal Tiene como mucha complicación ¿Sí? Poder hacer una voz bastante contundente ahí en ese lugar Estamos hablando de la octava cuatro Tocando la octava cinco Cuatro Si, cuatro Dos, cinco Fa, cuatro Hacer una voz con contundencia ahí es muy difícil Obviamente estamos hablando de Dimash Y yo creo que él, aparte de la facilidad con la que nació para poder cantar Este 90% de entrenamiento y disciplina que tiene Hizo que esa zona la pueda tener bastante trabajada y bastante bien Ok, fuimos a la voz de cabeza un segundito Estamos hablando de una de las laringes más privilegiadas del planeta Una laringe demasiado ágil Que le permite irse a cualquier registro Y volver como se le dé la gana Y en cualquier momento que se le dé la gana Y a cualquier nota que se le dé la gana Ok Ok, bueno, hice la misma nota Esta nota que yo les dije que es bastante complicada de hacer De pecho Estamos hablando de un Si cuatro Después lo hizo de cabeza Y como si no fuese una nota grave como para hacerla de cabeza No sé si se entiende la sensación que estoy tratando de transmitir Esto de, por ejemplo, si yo paso acá ¿Entendés? Es una nota grave para pasarla y para hacerla de cabeza o de falsete Con redondez Entonces estamos hablando de algo muy extraño Como venimos hablando ya hace un año y medio Una cosa muy extraña todo Y ahora La misma nota Como la quiso hacer Aparte el vibrato ¿Ves? Como maneja como quiere las cosas Aparte Una canción Que habla de un amor Que se está por terminar Que le pide Por favor Quédate No puedo estar solo No podemos estar solo No nacimos para estar solos Separados Quédate conmigo Te extraño Sin ti las cosas son complicadas Entonces por eso también está este uso de una nota aguda de pecho ¿Por qué? Porque le da potencia Le da poder Le da importancia a lo que está diciendo ¿Me entendés? Entonces el uso El buen uso de la dinámica Que condice con la letra ¿Me entendés? También con la expresión Con lo que querés decir Magia Este señor es magia Es mágico Que tampoco fue por magia Fue un entrenamiento duro Hace de los cuatro años Que canta No sé cuántos años Creo que sí Me dijeron de los cuatro Es una cosa increíble Chicos Este es el fruto De tanto trabajo Esfuerzo Estudio Técnica Entrenamiento Disciplina Salud Vocal Que es fundamental No es magia No es magia Uy ¿Qué fue eso? Que agilidad ¿Viste eso? Escucha Acompañado de un vibrato hermoso ¿Podemos hablar un poco De los músicos? Chicos Podemos hablar De la calidad De músicos Que lo acompañan La calidad de instrumentos Que lo acompañan Y la pluralidad También De tipos de percusión Estamos hablando De una lluvia Tiene un ton Tiene un redoblante Eso que está ahí Que dice Roland Debe ser Como una percusión Eléctrica Como los pads Que se tocan Y vos le destinás Un ruido en particular Un sonido en particular Tiene unos instrumentos Y es La verdad Que una presentación De una calidad Espectacular Y aparte Él siempre intenta Acá No sé Porque la verdad Que ignoro bastante El tema de los instrumentos Kazajos Pero siempre intenta Meter Algún instrumento De su cultura Ok Un sol 3 Nada de complicación Para él Pero igual Lo está haciendo De tal forma Que parece como Que si fuese Una nota baja Para él Obviamente Sabemos que no lo es Pero es el color Que él está decidiendo Darle también Flip ¿Viste esto? Eso ayuda muchísimo A poder estimular El tuang A poder estimular Esa voz Un poco más filosa Para que tenga más potencia En una nota Muy aguda Como para hacerla De pecho Que lindo Que lindo ¿Por qué pasa Por tantos registros? No tiene retorno Acá ¿Por qué no tiene retorno? ¿Cómo hace para no tener retorno? ¿Cómo se escucha? Tiene que tener en la otra oreja Sí, ahí tiene el cable Tiene que tener en la otra oreja Guau Me gusta cómo se conoce Me gusta cómo Conoce cómo Escucharse mejor Se bajó esto Ustedes Si se bajan esto Hace que de tal forma Se escuche un poco Y resuene un poco más Porque vos cuando estás Cantando O cuando estás hablando Vos escuchás En realidad Un porcentaje De lo que se escucha afuera Pero un porcentaje De lo que resuena Dentro de tu cuerpo también ¿Entendés? Entonces esto de poder Saber cómo sonás Saber Cómo escucharte mejor Es fundamental Y obviamente Él lo tiene más que Sabido Ahí empezó Se acercan Se acercan cosas Siento que se acercan Cosas importantes Ok Mi 5 Detente Detente No puedo creer El control Que tiene ahí arriba No puedo creer El control Que tiene En notas Tan delicadas De hacer Son notas Que hay que Trabajarlas muchísimo Esto Yo realmente Lo admiro Porque Lograr Un buen control De esas notas Donde el cierre cordal Es tan delicado Las cuerdas se estiran Tanto Y la cantidad de aire Que pasa por las cuerdas Es tan poquitita Que poder manejar La altura ¿Sí? Pasar por distintas notas Como si fuese un piano O sea No deslizarse Entre las notas Sino como Tocarlas Una Una por una Y que suenen Todas impecables Habla de unos años De entrenamiento Que eso no viene solo Chicos Eso no viene solo Es admirable Yo realmente Cada vez Que veo Una de estas presentaciones Así Me hace repensar Cuán lejos se puede llegar ¿Entendés? Cuántas herramientas Tenemos nosotros Los docentes De canto Para poder darles A nuestros estudiantes Y tratar de darles Siempre lo mejor Para que puedan lograr Cosas tan increíbles Así No estoy hablando De lograr esto Sino de una superación Personal Entendés Y poder mejorar Cada vez más Con tu propio instrumento Pero esto Me hace entender Cada vez más A las cosas Que un cuerpo humano Puede llegar Porque cualquier persona Puede llegar A resultados así De enormes Pero el tema Son la cantidad De años Que vos tenés que estudiar La cantidad de años Que te tenés que quemar Las pestañas Leyendo Entendiendo Cómo funciona el cuerpo Entendiendo Cómo funciona el tuyo El propio Ok La canción Está pasando Me agito de escucharlo Tres octavas Más o menos Es todo lo que está haciendo Obviamente Tiene muchísimas más octavas Más para poder cantar Pero esta canción La tesitura Hasta el momento Es eso Pasó Como nota más baja Un sol Tres Pasó por un mi Cuatro Una de las notas Más importantes También fueron Un si Un si Cuatro Después una nota Muy importante Que también hizo Fue un mi Cinco Y ahora ya hizo Lo que quiso Y tocó El mi seis Con una impunidad Aparte Que es increíble Lo amo Bajo otra vez Mextísima esa voz Viste que tiene otro color Tiene otra textura Que espectacular Cómo te quiero ir a ver en vivo Dimash Qué ganas que tengo De verte en vivo Dios mío Qué emoción El control que tiene Sobre el público Chicos El control que tiene Sobre el público Es increíble Voy a una pequeña pausa Así cortita Porque se me recalentó La cámara Vuelvo Nada En un santiamén Y seguimos Para terminar de ver Juntos este video Que realmente me ha dejado Pasmado Muy bien Seguimos Ay, ay, ay Las caras Qué lindo Cómo poder tener El público así Tan predispuesto A cantar tu canción Y con el amor Con el que se la cantan También Viste Como que se la cantan A él No sé Qué locura Muy bien Qué locura El show Lo que debe ser el show Yo creo que el show Debe tener muchísimo Tipos de De climas Porque él tiene Una faceta rockera Increíble Fan de Michael Jackson Ya lo sabemos Bueno, el rey del pop Pero tenemos También un Dimash Que le gusta muchísimo El rock Que le gusta muchísimo Romper la voz Ya lo vimos En su última obra maestra Chicos De The Story of One Sky Lo vimos Y fue Increíble Cómo le gusta romper la voz Cómo puede interpretarlo Así La verdad que Estamos hablando De uno de los mejores Cantantes del planeta Es increíble Y el ejemplo De cómo con esfuerzo Con dedicación Disciplina Técnica Y todo Se puede llegar A estos resultados Increíbles Hermoso chicos Se viene un video Muy especial También Donde vamos a estar Viendo tres canciones Ustedes Suscríbanse Activen la campanita Para que les llegue La notificación De ese video Porque va a ser un video Donde vamos a estar Viendo tres Canciones Pero muy particulares ¿Sí? Que tienen que ver con él Espero que les haya gustado Que hayan podido entender Tal vez La voz de Dimash Desde algún otro lado Un poquito más técnico Quizás Que es el objetivo De este canal también Conocer a sus cantantes Desde otro lado Y si fue así Pónganle me gusta Suscríbanse al canal Pongan la campanita Y no se olviden Que estamos haciendo Esto mismo Con otros cantantes En la plataforma Lila Que se la dejo Por acá abajo Amis Gracias por haber llegado Hasta este momento Del video Como les digo siempre Que para mi es un montón Les mando un beso enorme Y nos vemos En el próximo video Acá les dejo Algunos videos ¡Gracias! ¡Gracias!